Música Soy Marcelo Palma, director de Armonizarte Hoy estamos acá en el curso de Péndulo Hebreo Armonizarte para nosotros es una forma de estar mejor Conectándose con la intuición, conectándose con Dios y con uno mismo Yo estoy muy contenta de estar acá Chegué de Brasil, tiene solamente tres días de embarazo de este curso Marcelo es muy simpático y estoy aprendiendo muchas cosas Y me gusta mucho, mucho el discurso de Péndulo Hebreo Y ella tiene mucho, mucho conocimiento Acá ahora en el break del curso de Péndulo Hebreo La verdad, pasándola muy bien, aprendiendo un montón Practicando también, muy interesante Y bueno, espero también hacer el de radiestesia próximamente Que me falta todavía Mi nombre es Alfredo La verdad que me gusta mucho esto que estamos trabajando hoy Tenía ganas de buscar algo nuevo, distinto Y la verdad que, aparte los resultados son sorprendentes Porque la verdad que los pude ver en el momento La verdad que está muy lindo, me gustó mucho Mi nombre es María, yo vine acá a hacer el curso de Péndulo Hebreo con Marcelo Para conocer esto que me parece algo fascinante Todo lo que tiene que ver con la energía, me parece que está bueno Y ya hemos empezado a practicar y la verdad que se ven los resultados en el momento Acá en el curso de Péndulo Hebreo con Marcelo Palma, pasándola muy bien En este momento en un break, tomando un cafecito Pero la verdad que estamos aprendiendo muchísimo Es un taller muy práctico Así que estamos en la marcha aprendiendo Muy contenta Mi nombre es Gladys y estoy acá con Marcelo viendo el taller del Péndulo Hebreo Que la verdad que es muy interesante Lo hemos practicado Estamos disfrutando de eso Pero un ratito continuamos Yo vengo de Montevideo a hacer el curso de Péndulo con Marcelo Ya hace como 30 años que estoy trabajando con radiestesia Y bueno, coincidí con Marcelo en el curso de Padre Gerula De ahí lo conocí Y bueno, él está abriendo este nuevo espacio de enseñanza Para esta técnica que a mí me parece que es una buena técnica de inspección y de limpieza Para armonizar y para resolver diversos problemas energéticos Y bueno, tratando de aprender Y de poder luego trabajar con esta técnica Para autoatratamiento y para tratar pacientes